Básicamente Eh, vamos Déjenme hago algo General, alguien mandó algo general Ah, ya lo vi, está genial Y la gracia dijo no No sé por qué No sé qué tiene la gracia en contra de que él sea mod Pero bueno Ya abrí stream Ya se puede empezar a meter la gente Si escuchan ruidos raros de Terraria de fondo Es porque estoy afk en el Terraria Ah, como está bien awkward No tener música, voy a poner música No sé qué voy a poner Ah, qué pongo de música Qué pongo de música Nintendo Chill Vamos a poner No, no, no Zelda Chill Ahí quedó Ya debería parecerles Que estoy en stream Vamos a esperar a que se llegue A que se una Por lo menos una persona Antes de esta mierda Royale Grand Prix Es exactamente lo mismo que esto Ok Random Muy bien Haunted Hills Por favor Acába Tenuncio Bien De momento Tenemos un viewer Nos vamos a esperar A que haya más gente A que haya mucha más gente Hola Dark Phoenix Hola Hola Riley Gente, deberían poder Unirse Creo Ah, sí, cierto Viewer ¿Por qué no me dejo poner viewer? Lee singing with Twitch ¿Ya me singe con Twitch? ¿No? ¿Cómo lo hago para? ¿Por qué no me deja? ¿Es algo mal? Yo lo probé esto Ya estaba con Twitch Click to sing Remember me Soy pendejo, ¿verdad? F Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Raise Counted Hills Viewer Deberían poder unirse ¿No? ¿Cómo se unían? Vamos a dar A uno random Hard Langing Boomerang Eso suena chido Castle Psyche Ah, supongo yo que Con darle a raise Basta, ¿no? Bla, bla, bla Flooding Waiting to start Muy bien Solo pongan el play En el chat Para unirse Esperemos a que se una la gente Sorteamos un juego En Steam De menos de 150 Ah, no se ha metido nadie Al sorteo Absolutamente nadie ¿Por qué? No quiero que este stream sea tan awkward De que sean Diez horas esperando que se meta una persona Y al final solo una persona está en la carrera Y ni siquiera gane Pero métanse al juego Al stream Dijimos con antelación ¿A qué hora se iba a hacer esto? Bien Bien, por lo menos ya somos 5 ¿Se va a meter alguien o no? Sin gente no hay sorteo ¿No lo tienen que instalar o sí? Dark ¿Lo tienes que instalar? ¿No es solo poner en el chat? F F Y F Porque tienes que poner play tal cual Por eso es nada más Mira, ya se unió Iván Es solo poner en el chat Barra Exclamación play Aquí dice Hola Galactimus Estamos haciendo un especial de 100 followers Y Está siendo un desastre Porque Se ha unido Se ha unido Una persona Bueno, ya van dos Ah, ¿really? ¿Sí? ¿Cómo creíste que funcionaba esta mierda? Si no, ¿para qué quiero compatibilidad con Twitch? Ah, caray, sí funciona Nunca he hecho estas weas Creo que hasta Frox lo ha hecho más de una vez Pero bueno ¿Cómo llegaste a 100? Con constancia Y con ganas de suicidarme Con mucha fuerza Cada vez que alguien se desfolloweaba ¿No estabas en 80? Estaba en 80 Y de repente subía 100 En un solo stream En un stream larguillo Larguillo De Pokémon Qué crazy Así que bueno Vamos a esperar a que esto llegue Por lo menos a 10 Porque si no sería muy triste Amaron su voz Así es Los ruidos de Terraria de fondo Son porque está el Terraria Puesto a FK Para dar ambiente Yo ya estoy Si ya estás Me dan hasta gan Me dan ganas de hasta darle yo play Ok ¿Qué carajo está pasando? Espérate Así rápido Ah Es que hay luna de sangre Ok Coño Ahí estamos Bien Se metió mi cosita Ahí estamos Llegamos en 5 Dale play Le quiero dar play Cuando lleguen por lo menos Otras 3 personas Aguanta De que es el sorteo De un juego de Steam De menos 150 pesos De la elección del ganador Graciela No se vale hacer multicuenta Bien Bien Galactimus ya se metió Llevan 8 Dije que cuando lleguemos a 10 Lo doy play Sí, sí funcionó Bueno Bueno a ver En cuanto pasen 4 minutos O lleguemos a 100 Perdón a 10 Perdón 100 ¿Te imaginas? Se meten los 100 followers De mierda Ah ok Van 8 ¿Por qué no me salen las notificaciones? Las alertas de followers ¿Qué revisa está pasando? Porque tú me acabas de hacer follow ¿Verdad? Galactimus Se acaban No sé por qué se rompieron Las tengo que reparar Alguna mierda estúpida habré hecho Al editar el overlay Para quitar la alerta Pero la alerta del La meta Bueno Creo que la vamos a dar ya Porque está tardando mucho Y nadie, nadie, nadie Se va a meter más De momento A menos que el buen Frogsmagarride Pero no creo Ahí quedó Ahí quedó ¿Todavía no caen? Ahí están cayendo Ahí están cayendo Ahí están La graciela se murió Y ahora va primero Rayleigh Porque le cayó Una bola gigante A graciela A ver No sé si el IFN Que está en rojo Es que El Iván se murió O no La graciela Volvió a vencer A Riley Vuelve a ser La que va Hasta adelante Y Dark Phoenix Tomó la delantera Interesante Quizás Dark Phoenix Es el que gana Estamos yendo Diablo Se está adelantando Se está adelantando Mucho La neta Está muy atrás Las otras Bueno No tanto Ah Ya vi las bolas Son las cosas rosas Estas que estoy siguiendo Yo con la cámara Ya se puede ver La meta Me encanta Que el Jorge Dijo Ahí como Esto te va a subir Los viewers A lo bestia Te los va a inflar Porque se van a meter Todos al sorteo Que mentira El Pokémon Tiene más views No sé por qué Dark Phoenix Está haciendo zigzags Creo que hay algo malo Con esta pista Le dije que ponga La roba a Evergon Si lo puse Si lo puse Phoenix Si lo puse Para esto si lo puse Porque esto es un sorteo No creo que haya alguien Que se incordie Porque le avisen De un sorteo gratuito ¿Con qué reyes Te atoraste? Con nada Ah Con el bordecito Este Hay bordecitos Bueno Mi cosita Tomó la delantera Se ve que Dark Phoenix No pudo sostenerse Por mucho tiempo Ojo con Galactimus No estás Ni cerca De ganar Bueno Ni cosita Ganó Y los demás Tardaron Machina En llegar Bueno Dark Phoenix Ya llegó Ahí viene Grace Creo que es Grace No es Riley Pero bueno El resultado Ya tenemos El resultado Que nos interesaba Que es el ganador Mi cosita Gamer Tú fuiste La que ganó Es con la H Quizá No no es con la H Como Left alt Coño Eso le tenía que dar Soy pendejo Ahorita acabo de llegar Yo Mira tú GG Well played Éxito Pana Bueno Muchas gracias A los que se pasaron Por aquí 10 espectadores Nice ¿Qué ganó? Mándame por el Discord Manda el juego que quieres Que sea de menos De 150 pesos Mexicanos Básicamente ganó 150 pesos Pero en presión de un juego Que se lo voy a regalar Por Steam Bueno Muchas gracias A los que se pasaron Espero que hayan Disfrutado de ver esto Nos vemos Luego Con que este agua Justo cuando se acaba El stream En el siguiente Es en el que Me la tomo Ok Adiós Mierda Mierda Ah Stream elements T encarajado ¿Qué? ¿Qué? Toc